Hoy vamos a estudiar el Sol, la Tierra y la Luna. Si miras al cielo, ¿qué puedes ver? Estrellas, planetas, satélites... Empecemos estudiando las estrellas. La estrella más importante para nosotros es el Sol. El Sol es una estrella porque brilla con luz propia. El Sol es fundamental para la vida en nuestro planeta, ya que nos proporciona luz y calor. Cuando miramos al cielo, además de las estrellas, podemos ver planetas. Nuestro planeta se llama la Tierra. Y es un planeta porque no tiene luz propia. También puede ser que un planeta tenga satélites. Nuestro satélite es la Luna. Los satélites son los objetos naturales que giran alrededor de un planeta. ¿Por qué tenemos día y noche? Como hemos visto, el Sol es la estrella que nos proporciona luz y calor. Nuestro planeta, la Tierra, gira sobre sí mismo. Y por eso siempre hay una parte que recibe la luz del Sol. En esa parte es de día. En la parte donde no le da el Sol es de noche. La Tierra tarda 24 horas en girar sobre su eje. Por eso un día dura 24 horas. Las partes del día. Según la posición del Sol, podemos distinguir. El amanecer, cuando sale el Sol. El mediodía, cuando el Sol está más alto. Y el atardecer, cuando el Sol se está escondiendo. A la parte del día donde no hay Sol, le llamamos noche. Para seguir aprendiendo, te dejo el siguiente vídeo. ¡Nos vemos!